Vamos a hablar de arqueología y de un hallazgo en la ciudad de Pompeya ¿Qué podría ser la pizza más antigua de la historia? Por lo menos el interrogante está abierto Esto es un trabajo arqueológico, vamos a decir, no es un chiste Este es un fresco que apareció en la ciudad de Pompeya Un fresco que tiene 2000 años de antigüedad Es una pizza, te unas una pizza ¿Qué pasa? ¿Por qué hay en realidad todo un debate abierto entre arqueólogos y pizzeros? Primero te cuento dónde apareció Recordemos Pompeya, la ciudad que quedó casi que conservada Tal cual se encontraba porque el volcán Vesubio En una erupción impresionante dejó todo casi como petrificado Eso permite que esté todo muy bien conservado Y que se sigan haciendo excavaciones y hallazgos Esto aparece en una casa, es un fresco que está pintado sobre una pared De estas excavaciones que permanentemente se hacen nuevas en estos lugares Vos lo contabas de tu paso justamente por Jerusalén Lo impresionante que es esto de cómo se sigue excavando y apareciendo cosas nuevas Pero Jerusalén está en plena excavación Es impresionante, es un trabajo que continúa de reconstruir la historia Y esto es lo mismo que pasa en Pompeya Bueno, y aparece este fresco, que claramente parece una pizza ¿Cuál es el debate? No hay queso ni tomate No hay queso ni tomate Entonces los puristas dicen que no es pizza Es una focaccia Puede ser un antecedente de la pizza La pizza con queso y tomate La pizza que sería la pizza margarita, digamos clásica Aparece en realidad formalmente en Nápoles a finales del siglo XIX Con lo cual esto sería en todo caso un antecedente podría ser considerado de la pizza Un pan de pizza El pan de pizza va con queso también El pan de pizza en general tiene queso, siempre tiene queso Pero es muy interesante igual ver cómo La verdad que vos lo ves y es una pizza Y es la misma lógica del pan con distintos topings arriba Todas las pizzas tienen queso o no, hay pizzas que no tienen queso o no Hoy hay pizzas que... Hoy podés encontrar cualquier tipo de pizza Esto puede ser de un adelanto Esto, bueno, claro Porque capaz que había otras pizzas con queso que no estaban dibujadas Bueno, claro, por supuesto Lo que pasa es que no lo podemos afirmar Lo que sí podemos saber es que hace 2000 años había esto que claramente se parece mucho a una pizza ¿Qué hay? ¿Manzana, banana? Hay Granada, parecía una granada Granada, hay granada Lo que más se identifica es la granada Hay, yo no sé si no hay también unos hongos Ahí está, a ver, nada Sí Hay una manzana allá atrás Y hay una manzana, hay una copa de vino también Sí, grandecita Es un cáliz Es un cáliz Todo un antecedente Sí, sí, en ese momento Bueno, el vino era... Y bueno, obvio, en la época romana estamos hablando... Sí Por supuesto, digo, es bíblico el vino No, pero además todo fiesta Todo eso, bueno, el dios del vino, Baco, ¿no? Bueno, sí, varias cositas que se ven de... Interesante porque hoy sería polémico una pizza de granada Los colores son los originales Sí, sí, claro Por supuesto Y no ha sido restaurado Pero eso es lo impresionante también de lo que es Pompeya De producto de cómo la erupción de este volcán Generó la posibilidad de que las cosas se conserven Bueno, de hecho hay personas, digamos, que están como petrificadas Que es producto de cómo quedó el... Ahora, increíble también esto, ¿no? El arte, esto era una casa, digo En la casa de repente tenías ese fresco pintado en la pared Que hoy en alguna casa quizás un poco extravagante Podés encontrarte un fresco parecido, digamos, ¿no? Un cuadro O si querés un cuadro Pero... Pero bueno Rasteando los orígenes de la pizza Quizás ya en la época de los romanos Ya se comía o pizza o algo muy agresivo